Familiares de los cinco falecidos empezaron a llegar hasta la morgue de San José de Chiquitos para retirar los cadáveres. El sobrino del conductor del bus 2 de mayo explicó que el camión estaba estacionado en la carretera sin ninguna señalización. El tráiler no tenía señalización, cero, solamente nada más. El responsable de tránsito en San José manifestó que el ayudante del conductor del bus era quien conducía en el momento que se produjo el accidente. Existen dos detenidos que se encuentran aquí en la carretera de San José de Chiquitos, los cuales son el conductor del camión y el conductor de la flota. Pero el que conducía la flota del 2 de mayo es el señor Juan Pablo Bahija, de 26 años de edad. Él que era el ayudante de la flota del 2 de mayo, el cual se dirigía desde Puerto Quijarro hacia la ciudad de Santa Cruz.